Muchas veces vas a sentir querer terminar con la rutina de ese trabajo monótono y tedioso que ni siquiera te agrada. Pero luego vas a recordar que aún te faltan muchas cosas por adquirir y cuentas por pagar. Y vas a dar vueltas y vueltas en una rueda como un hámster a la espera de un salario que muchas veces ni siquiera te va a alcanzar para cubrir todas tus necesidades. Así te sientes. Si es así te recomiendo que hagas todo lo posible por cambiar tu vida. Si es posible vete corriendo ahora mismo y busca esa vida que siempre soñaste. Haciendo lo que más te gusta. Aquello que harías hasta de gratis. Total es tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!